Obrador bajó de la tarima y saludó a la colega Susana Carreño. Déjeme rescatar este momento de la mañanera, que para muchos que nos hemos solidarizado con Susana después del atentado que sufrió, que la dejó al borde de la muerte, nos ha parecido un gesto muy humano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Échamelo, Adriana, si lo tienes, por favor. El cierre de las operaciones de carga en el aeropuerto Benito Juárez. No, no, no. Presidente, sobre el cierre de las operaciones de carga en el aeropuerto Benito Juárez, sobre el decreto que va a presentar. Me da mucho gusto saludar a la colega Susana Carreño. Le agradezco que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Susana, muy valiente, ha regresado a sus labores después del atentado que la dejó al borde de la muerte, periodista independiente, a quien admiramos y respetamos. Susana, muy buenas noches y bienvenida a Sin Censura. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Vicente. Y desde luego, gracias a todo el auditorio. Efectivamente, ahora que transmitías estas imágenes, pues compartirte que el presidente me dijo cómo estás, te sientes bien, gracias, presidente, estoy bien, le comenté. Y comentarte también que el mecanismo de protección a periodistas, pues ha estado muy al pendiente de mi persona, de mi seguridad. Como tú te pudiste dar cuenta, pues traigo escolta, ya mi vida no es la misma, pero agradezco al mecanismo de protección, desde luego al gobierno federal, el apoyo en cuanto a esta protección que se me brinda. Y sí, continuamos con los temas, Vicente, del medio ambiente, de todo lo que está pasando en el estado de Jalisco, yo... Antes que entremos a esos temas, mi querida Susana.